... ... En primer lugar agradeciendo nuestra asistencia a vosotros y bueno también a las personas que me acompañan y especialmente a Ana María que se ha prestado desde el primer momento a participar en el acto de hoy. En el IES Itaca llevamos ya unos años, lo estábamos hablando antes, empeñados en que en la educación de los jóvenes es importante educar en la cooperación y en la sostenibilidad. Creo que creemos que es una de las exigencias del mundo de hoy en día y que la educación no puede estar al margen de un asunto que forma parte hoy del mundo, de cómo se vive y cómo se desarrolla el mundo. Entonces a raíz de eso creamos un departamento de cooperación y desarrollo y nuestra intención es que nuestros alumnos y nuestra comunidad educativa conozca y se implique en proyectos de cooperación. Por eso no es la primera vez que hacemos un foro de cooperación, ya hicimos uno hace un paro tres de años, cuando Eugenio, que está aquí, que nos acompaña también hoy, formaba parte del equipo de profesores del centro y entonces coordinó este departamento y organizó ese foro. Y hoy pues tenemos ahora la ocasión de volverlo a repetir con motivo de la presentación, que original ha sido la presentación de una campaña de la ONG de la que Diego es fundador, que ya presentó, Diego ya presentó esta ONG aquí en el centro, en este curso escolar y ya anunció que se estaba rodando un corto, una de las voluntarias, había rodado un cortometraje y que quería hacer una presentación. Y en fin, para completar la jornada o la mañana, pues contamos con otra persona que es de nuestra comunidad educativa, porque Ana María Aquiles es madre de una alumna del centro, de LENA, y ella tiene una experiencia en cooperación que cuando nos la ha estado explicando, pues claro, nos ha dado, porque son muchísimos años dedicados a la cooperación. Ella dirige el grupo de cooperación de la Comunidad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, que es donde ella trabaja, la Universidad de Sevilla, y yo sin más le voy a dejar a ella la primera intervención en la que nos va a contar acerca de su trabajo, de las acciones de cooperación en África, concretamente, que como hoy también el tema es África, en las que ha participado, y sobre la importancia de que el tema de la cooperación no se olvide en la formación y en la educación de nuestros alumnos. Entonces, muchas gracias, cuando tú quieras. Bueno, gracias, Fermi. Estoy contenta de poder compartir con vosotros la experiencia que tengo y también una satisfacción, pues doblemente, por ser madre de una alumna y por la, como diría yo, la alegría que me da, ¿no?, preguntando que algo que llevo haciendo mucho tiempo, el centro educativo en el que está mi hija como madre y como profesional, se dedique, tenga un departamento, me parece que es algo esencial y que no solo debería estar en la primaria, no solo en la secundaria, porque si no actuamos con los demás y a través de los demás, pocos somos en este mundo. Entonces, pues, ha sido un placer para mí y estoy agradecida de todo esto. Y, bueno, os voy a presentar en un principio, solo haciendo varias intervenciones en terreno, concretamente las que hemos realizado por ahora son en Burkina Faso y comenzaremos prontamente a hacerla en Camerún. Y, la verdad, es bastante interesante. Simplemente, para meteros en el tema de lo que es la cooperación, cooperación al desarrollo, algunos conceptos que ya sabemos, pero que es bueno, es bueno, o sea, la Real Academia, o la cooperación es una nación simultánea de dos comas agentes que obran juntos para un fin. Esto está claro, ¿no? En principio es algo sencillo. Desarrollo es una situación de equilibrio global, es decir, ya no está comprometiendo a que haya una interacción y un equilibrio global para alcanzar cualquier sociedad que quiera alcanzar para propiciar un bienestar y la satisfacción de unas necesidades básicas. Luego, esto son muchas cosas ya, son muchas cosas y un compromiso y un organigrama de acciones que hay que intervenir. Cuando ya nos metemos en la cooperación internacional al desarrollo, pues vamos hacia que la finalidad sea la mejora de la calidad de vida de hombres y mujeres, ¿no?, de las personas, en países que siempre se han llamado en días de desarrollo, tercer mundo, pero el término de hoy son países más vulnerables, a nivel social, económico y sanitario. Generalmente siempre se dice solamente a nivel social y económico, pero la salud en estos países está totalmente comprometida. De hecho, pues, a lo que he dedicado siempre es al desarrollo y a la cooperación. Concretamente, podemos decir que la cooperación internacional al desarrollo es un trabajo que se realiza conjuntamente entre los o más agentes que obran en común, ¿eh?, mediante acciones, proyectos, programas, procesos, para conseguir ese progreso económico y social de los pueblos y países más desfavorecidos. Hay una cosa que viene clara, que los criterios básicos de toda cooperación es aquello que se persigue, ¿eh?, y que es lo que intentamos, que es que haya equidad, solidaridad internacional, interés mutuo, corresponsabilidad, o llégano. Hay algo muy importante, quizás, desde el primer punto de vista, lo más importante es la experiencia personal. independientemente de todo lo que conseguimos y a lo que ayudamos, ¿eh?, y a lo que contribuimos en este mundo que es de todos, ¿eh?, y este universo que es de todos, es ¿qué nos aporta? Yo he puesto ahí, porque he considerado seis cosas que nos aporta principales, ¿verdad?, y seis, hay infinitas. Entonces, si me gustaría compartir con vosotros, no es de esto solamente con un pequeño monólogo, aunque sea de 15-20 minutos, ¿qué piensas, qué pensáis vosotros?, ¿qué pensáis que puede aportar personalmente la acción o las actividades o el trabajo en cooperación al desarrollo? Decidme algunas cosas, a veces coinciden con algunas de las seis que yo he puesto ahí, ¿no?, aquí como un juego. A algunos se les ocurre algo, como experiencia personal, imaginaos que estáis en terreno, en un lugar, trabajando y haciendo algo. ¿qué os aportaría? Imaginaroslo, hacer como una proyección, ¿qué os aportaría? ¿Cualquier cosa? ¿Qué se os ocurra? Satisfacción. Satisfacción, ¿qué más? Por ejemplo, satisfacción, sí, cosas sencillas, lo que se os venga a la vez. Un aprendizaje del mundo. Un aprendizaje, dos, ¿qué más? Relatividad, los propios problemas. Efectivamente, ¿qué más? Algo más, venga, otras seis, por lo menos, ya van a ver, otras tres. Poner el aprendizaje, auto-enactimiento, humildad, porque cuando uno ve, trabaja y conoce, relativiza todo, ¿no?, como has dicho, y el sentimiento de humildad es magnífico. Crecimiento personal. Visión de futuro. No solo para la humanidad, sino para uno mismo. Cambia la perspectiva de todo. Cuando estás allí y estás viendo cosas y ves la realidad, la perspectiva cambia totalmente, ¿no?, de tu vida y de la vida ajena. Hermandad, que podemos equiparar con amistad, con lo que quieras. El voluntariado es una hermandad. Por eso hay que enseñarlo en las escuelas, hay que enseñarlo en la universidad, y hay que fomentar que vivamos en esa hermandad. Y respeto a la biodiversidad. He puesto biodiversidad y no he puesto humanidad, porque la biodiversidad incluye a la diversidad humana y a la diversidad de todos los seres vivos que compartimos con este planeta. Animales, vegetales, reino mineral, porque todos formamos un planeta y nos necesitamos unos a otros. Ese respeto se aprende cuando tú estás allí y cuando empiezan a conocer y valorar muchas cosas. El informe de la Unidad, Nuestro Futuro Común, también conocido como el informe Rampland, y se introduce ese concepto. Ese concepto de desarrollo sostenible lo define así. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible. Es decir, ¿qué significa? Que las necesidades presentes se puedan satisfacer sin comprometer las de las futuras generaciones. Eso, que es tan sencillo. ¿Vosotros creéis que eso se está haciendo? ¿Vosotros creéis que se está velando realmente? Porque lo que viene de atrás adelante, lo que nosotros vamos a hacer y lo que le espera a las futuras generaciones se mantenga y se respete la biodiversidad y ese, pues no. Se intenta, hay gente que lo intenta, lo vamos intentando, pero de forma general, de forma general no. Por eso es tan importante. La Primera Cumbre de la Tierra, de Río, adoptó como objetivo político este concepto. Una cosa es que adopte, como os digo, y otra cosa es que lo realice. Del dicho al hecho, hay un pequeño hecho. Los objetivos del desarrollo sostenible, que elaboró la UNESCO, son estos 17, entre otros, como veis, estar en de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, es el área de hacer alquiler. En el que yo trabajo hay muchísimas áreas, educación y calidad, en las que se trabaja aquí, igualdad de género, agua y saneamiento, energía asequible, trabajo, decente crecimiento económico, industria, reducción de las disipandades, ciudades y comunidades sostenibles, producción de consumo, acción por el clima, vida submarina, vida de los sistemas terrestres, paz y justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. ¿Qué cosa más? Este proyecto lo planteado, no lo concedió, y se llamaba farmacia social, aula de salud. posteriormente, en el año 2015-2016, yo digo continuidad, con otro proyecto, a raíz de ese primero, de integración y desarrollo de la piscina tradicional, en la región del Este, el sistema de salud de Burkina Paso. Burkina Paso, lo tenéis ahí, está arriba de Gana, está ahí como sombrero de Gana, y se compone de varias regiones, y nosotros estuvimos trabajando en la del Este. Ahora lo pongo en mapa, este ya es Burkina, esa zona de la derecha es el Este, lo que está en el centro es la capital, Guagadubú, y a la derecha, veis esta ciudad, aquí se llama Fada y Burma, esta es la capital del Este, y el recorrido de esta línea roja es los estudios, los trabajos que hemos estado realizando, para conocer, ahora os lo mostraré en foto, cómo es la realidad sanitaria de esa zona, ese fue el área que recorría. Y el acoso, a raíz de que conocimos a un señor que se llama César Fernández de la Pradilla, es un padre blanco que vive en La Rioja y estudió biología y hizo una neuropatía. A raíz de eso, se fue a Burkina, a Guagadubú, y tuvo contacto con la medicina tradicional, él ya tiene ochenta y tantos años, y continúa yendo dos veces al año a Guagadubú, a pasar consulta de la neuropatía. La experiencia que este hombre tiene, y que ha recopilado todas las recetas de medicina tradicional de los curanderos y de los platiflaticiés, ha hecho que tenga en diferentes partes del país, bueno, el Fundo Fitosalus, que es su ONG, a la salud por las plantas medicinales, y tiene puestos y farmacias sociales en diferentes sitios. En el lugar donde vamos a realizar el proyecto, había una farmacia social en la que Fitosalus dispensaba medicamentos a base de plantas medicinales. Entonces, este origen, este punto de partida, y gracias, por supuesto, a acciones de otros grupos, de la universidad, asociaciones culturales y otra serie de personas implicadas, decidimos desarrollar el proyecto de Aula de Salud, y Unidad de la Salud. ¿Por qué? De la ACTP. La ACTP es la Asociación Cultural Sierra y Percusión Beneficiaria, en la que está esa farmacia social, que además se hace música, cultura, la ACTP es como una asociación de rescate de la cultura tradicional, tanto medicinal como de arte cultural. Entonces, vimos una posibilidad, la posibilidad de poder trabajar en la integración de la medicina convencional y los sistemas tradicionales de salud, porque en este país, como en la mayoría de los africanos, no ocurre en otros lugares, y en nuestro país no ocurre, si ocurre en Francia, si ocurre en Alemania, si ocurre en Suiza, si ocurre en otros países nórdicos, o si ocurre en México, o si ocurre en Brasil, o si ocurre en Perú, en otro país todavía no, esperemos que un día llegue, si el Ministerio de Salud tiene un área de medicina tradicional para trabajar con los recursos secales. Trabajando en la farmacia social, que es esta, esta es Elisa, Elisa de Tumbre, que es la que se encarga de distribuir y de dispensar esos medicamentos tradicionales, y pudimos trabajar en informar y organizar todas las actividades sanitarias de dos meses que tuvimos allí, que los integrantes de esta asociación podían dar a la comunidad, nosotros no nos queríamos estar dos meses, pero cuando trabajamos con ellos, tuvimos un par de charlas, pero eran ellos a quienes teníamos que dejar esa información, y sobre todo formar también a Elisa, que al ordenador le tenía un poco de miedo, no tenía base de datos, y había que enseñarle cómo manejar toda esa información y trabajar, ella no sabía escribir un correo electrónico en un principio, porque nunca había tenido posibilidad, pero el ordenador estaba ahí. Y entonces, pues una cosa sencilla, que no era muy complicada, era enseñar a manejar un software y un ordenador. Y eso hicimos. Pues con eso, todo el beneficio, esa acción tan simple que para nosotros, que es eso, no es nada, supuso muchas cosas para ellos. O no les interesa, o tienen miedo de compartirlas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ayudar a la gente a integrar sus propios conocimientos, porque los que más aprendemos cuando vamos allí a trabajar somos nosotros, no es que para dudas. No son ellos los pobrecitos que nosotros vamos a dar una asesoría técnica. No. Ellos tienen una riqueza que nosotros vamos allí a aprender y a compartir. Si podemos facilitarles algo debido a herramientas que ya tenemos, estupendo. Pero el aprendizaje es nuestro, fundamentalmente nuestro, y compartimos lo que sabemos o lo que tenemos con ellos. Otra de las funciones de la Unidad de Salud era un centro para la investigación, yo me dedico también a la investigación de las plantas medicinales, para que enfermedades tan serias como el paludismo, el tífula, la tíquica, la diabetes, la patología renales, todas ellas muchas debidas a la falta de hábitos higiénicos y a la alimentación que es muy precaria. Y a Pitosalus, esta ONG, por eso fuimos a verla, a ver cómo secaban las plantas, cómo las distribuían, a ver los hospitales y las necesidades del hospital. Os cuento que el hospital no estaba muy mal, la verdad que no estaba muy mal, pero había algunas cositas que eran un poquito, un poquito comprometidas, un poquito comprometidas, como por ejemplo, ellos para detectar el perfil o de la tuberculosis, no tenían campana, no tenían una campana de flujo que se utiliza para que haya una asepsia total, sino que un mechero, gas, buce, lo que se hacía en los años 40, que no había campanas, campanas de flujo, con un mechero dulce, alrededor, con la plata, sembrando el vacilo de la tuberculosis para ver si crecía y esa persona tenía tuberculosis. Entonces, bueno, eso se hace, pero el riesgo que eso conlleva de contaminación es impresionante. Entonces, una de las necesidades de buscar cómo la financiación para conseguirle una campana para que pudieran trabajar. Otras cosas, sin embargo, sí las tenían. Hay que decir que había otros medios, por eso podíamos saber que había otras muchas enfermedades. Fuimos a visitar los centros médicos de las distintas localidades, que son así, abiertos. Tampoco están mal, lo que pasa es que tienen un mantenimiento bastante precario y no hay una higiene adecuada alrededor. Hacer más que nada es falta de motivación de las propias personas. No es que haya que llevar cosas, sino que allí hay que hacerles ver o ayudarles a ver que si ellos pueden mantener sus cosas, lo que van a sacar y la utilidad de todos sus medios es mucho mayor. Pero hay un poco de descuido, eso sí es cierto. Y por último fuimos a visitar todos esos lugares que estaban en el mapa a estos prácticos tradicionales que tienen un conocimiento no sé cómo calificarlo, un conocimiento ancestral, no, es ancestral, pero a la vez es increíble cómo manejan los recursos de su tierra y cuántos problemas de salud resuelven. Y eso, yo pensaba que lo hacían de manera independiente que su sistema de salud, resulta que cuando en el centro de salud que hemos visto antes, en estos centros de salud no pueden resolver un asma o una hipertensión, llaman a estos señores, perdón, que me iba a llamar, ahí, llaman a estos señores, usan esos remedios y resuelven el problema. Pero no, los representantes hay que conocer a todas las personas, visitar a todas las personas, qué intereses tienen y cuál es el posible aporte que podemos hacer llevar. Todo eso hay que prepararlo, necesita un tiempo y si los organismos consideran que tu proyecto es bueno, pues te dicen pues sí. Entonces, te ayudan a que vayas y a que puedas echarlo. Pero son meses de trabajo. La sequía ya no aparece. Por lo tanto, hay un rescate de esas plantas medicinales, llevarlas a un huerto medicinal con las mismas características de terreno y poder obtener esas plantas sin tener que esquivar lo que tienen porque todo está relacionado. Si tú agotas tus recursos ya no puedes trabajar. Entonces, por eso lo de los huertos medicinales. Área de cultivo para plantas en una reserva que había hablado, selección de fórmulas principales de estos curanderos, selecciones de aquellos que quieran integrar esa unidad para compartir con los médicos, los enfermeros o la gente que allí trabaje, apoyo de la dirección de la medicina tradicional y farmacopea del comité regional de los de ejercicio y no es poca cosa. Estuvimos en la capital trabajando con el director de la dirección de medicina tradicional de Cristina Paso para que apoyara esta acción y que eso no se quedara en el olvido. Y hoy en día, pues, los contactos están hechos, las posibilidades de todas las puertas están abiertas, conseguimos el apoyo de la Secretaría de Salud, colaborar con la ONG Citosalvo, se están investigando en el departamento de la facultad varias plantas, estamos haciendo tesis doctorales, estamos haciendo trabajo con esas plantas para validar ese uso tradicional y aportar más información a la farmacopea de su país. Y existe una colaboración entre el departamento de farmacología en el trabajo con el de farmacología aplicada de la Universidad de Guadalú. Bueno, en dos años no son pocas cosas, la verdad que el equipo es fuerte y hemos conseguido hacer muchas cositas. Y lo último deciros que mientras la conciencia global llega, que llega pero se toma su tiempo, parece que se toma su tiempo, esta idea de cada uno de nosotros es de forma individual contribuir a este bienestar, cooperando con acciones que estén a nuestro alcance, no hace falta el que no pueda o si no es el momento de irse a donde sea, no, la cooperación está aquí, en nuestro mismo lugar y en nuestra misma casa. Ya, si uno tiene posibilidades y le gusta ir a otro sitio, pues ya irá, pero primero aquí, en nuestra casa y después en nuestra propia familia primero, luego en nuestra ciudad, esa es la verdad de la cooperación. Porque cuando esas cosas se hacen de forma puntual, eso se contagia, se contagia y la solidaridad y la justicia es cosa de cada día y conforme nuestra forma de ser y nuestra actitud va siendo cada vez más coherente, todo el mundo busca esa coherencia porque es algo necesario, necesario para la humanidad porque si no, no tiene sentido. Y bueno, pues muchas gracias y lo que queráis o cualquier consulta o cualquier pregunta, pues mi correo está ahí, lo tengo yo que lo produjo al principio y un placer estar aquí y poder compartir con vosotros este proyecto. Gracias. 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 Gracias.